En el mundo se destaca En el mundo se destaca Tu rebombar que me inspira Ahora te voy a enseñar Cómo se hacen las maracas Ahora te voy a enseñar Cómo se hacen las maracas Digo que la huila se le abre un hoyito Así para este parte se le vuelve a secar Y por el hoyito, por buenas razones Echar municiones se le mete un palito Se rasga un poquito, se muere un poquito Luego gozar y estar Oye, cómo resuena Mira, cómo resumba Oye, cómo repita Ahora te voy a enseñar Cómo se hacen las maracas Ahora te voy a enseñar Cómo se hacen las maracas Se coge la huila, se le abre un hoyito Así para este parte se le pone a secar Y por el hoyito, por buenas razones Echar municiones se le mete un palito Se rasga un poquito, se muere un poquito Luego gozar y estar Oye, cómo le suena Mira, cómo le pica Oye, cómo le pica Oye, pa' combantar Oye, me voy a gozar Eh, pa' combantar 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 Eh, pa' combantar